Música Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por ti Me muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Música Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por ti Me muero de amor Extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Y esto es KM Como olvidar aquellas noches de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En Youtube, Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records